Esto es música, pa' gente sana y gente farisea Winter Flow Music, amarillo grabando Que mucho enemigo tapao, ten cuidado Tantepoca en todos lados, que los días enlao Ya se tienen ubicado, tan quillao, tan sofocado Porque tú estás parado y ellos te han quedado Con el diatraco en el día al lado Que hay mucho enemigo tapado Con el diatraco en el día al lado Que hay mucho enemigo tapado Con el diatraco en el día al lado Que hay mucho enemigo tapado Con el diatraco en el día al lado Que hay mucho enemigo tapado La Patana Musical.tk Perdón.net Es lo mismo son Un saludo para la Asociación de Musicalizadores de San Cristóbal Con la cátedra a la cabeza Mi hermano Saludo para mi hermanito Elby Music No digan nada Ellos me conocen Que hay mucho enemigo tapado Con el diatraco en el día al lado Que hay mucho enemigo tapado Con el diatral con el de al lado Que mucho enemigo tapao Con el diatral con el de al lado Que mucho enemigo tapao Gente farisea me tiene quillao Ellos te hacen coro si tu estas pegado Cuando no tenia me echaban pa' un lado Vine con los mio ahora estan callao Gracias papa dios que todo me lo ha dado Gracias a la gente que me han apoyado Si tienes lo tuyo quédate callao Que todos tenemos enemigo tapao Con el diatral con el de al lado Que mucho enemigo tapao Con el diatral con el de al lado Que mucho enemigo tapao Con el diatral con el de al lado Que mucho enemigo tapao Que mucho enemigo tapao Música 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 Y este mambito va de ñapa Pa'l que no tenga, se agarre de ahí ¡Tamarindo! ¡Ten cuidado con el teatro, con el de al lado! ¡Ten cuidado con el teatro, que hay muchos enemigos tapados! ¡Ten cuidado! ¡Pon el teatro, con el de al lado! ¡Ten cuidado! ¡Que mucho enemigo tapado! ¡Ten cuidado! ¡Pon el teatro, con el de al lado! ¡Ten cuidado! ¡Que mucho enemigo tapado! ¡Ten cuidado! ¡Pon el teatro, con el de al lado! ¡Ten cuidado! ¡Que mucho enemigo tapado! ¡Hay gente que tienen dolor de cabeza y viven sufriendo, si el otro progresa para tu dolor! ¡Yo traje mentor! ¡Sigo por la sombrita, ellos cogen sol! ¡Los liga menores, yo liga mayor! ¡Juegan, la platina! ¡Yo juego, by ball! ¡Dame seguro que se oiga Nueva York! Le dice y dice y dice y dice Ten cuidado Pon el libertad con el찰ado Ten cuidado Que hay muchos enemigos atrapados Ten cuidado Pon el libertad con el satура Ten cuidado Que hay muchos enemigos atrapados Ten cuidado Pon el libertad con elθεad adгx Un puu ha Joαν Boca Chola A Also Sensacion En Nueva York Y en Dominicana Tamarindo Tomadito No digan nada, que ellos me conocen Ten cuidado